Esta es la bobina original, esta impecable la moto, esta completamente nueva Vamos a empezar aquí, le vamos a ayudar a mi compa Leda Reisi Aquí si me acuerdo esta, ya me voy a meter en manos Lo ponen entero, y ahí pues no hay ningún mapa Bueno raza, pues este va a ser el primer video sobre la primera modificación O segunda que le vamos a hacer a la moto, estamos aquí con mi compa Ed Reisi, Juliacán Que pasa, como están? Aquí estamos, mande dime Aquí estamos a 100 va, después de tanta lluvia Pues la chingada que ahí nos inundamos aquí ¿Cómo llovió en Juliacán va? Queríamos agua Antes, no, no pudimos ni trabajar, aquí está un desmadre, pero aquí andamos otra vez Oiga, dígale ahí a los seguidores suyos sobre los envíos, que no se desesperen, como está el rollo O sea, usted ha estado contestando como se ha podido, ¿eh? Sí, así es, hemos estado contestando como hemos podido, y más ahorita, muchos envíos El día de hoy, hoy martes, ¿no? Ayer luna no trabajó ninguna paquetería en Juliacán Sí Y hoy luna más trabajaron dos Hay pedidos que tengo aquí para enviar parados Ajá Pues todo el día contestamos el teléfono y ya saben los clientes que lo ando contestando a las 1, 2, 12 de la mañana Y sigo platicando con ellos, sacando sus dudas O sea, que le contesto al día, le contesto Sí Y sacamos todas las dudas Pues es que es una pregunta sobre un apoyo que me hacen Entonces esa pregunta nos podemos ir una hora platicando Así es Es que a mí me gusta atender los días, no cortarlos en chinga Ándele, es lo bueno, la verdad, que a mí me preguntan mucho Sí Pero yo le digo, yo de mecánica, piensan que sí sé mucho Pero realmente, se la dejo a ustedes Que son los mecánicos, que son muchos Y los que son especialistas en eso Sí Si no han estado preguntando mucho Y no han estado comentando, pues, de una cosa u otra Que, que en este caso, que la pura El puro cilindro de pistón no va a dar tanto Que no vamos a colocar Pero lo que no piensan ellos, que son seguimiento Por eso vamos a hacer, vamos a hacer en esta moto Ajá De Sinaloa están Vamos a hacer una preparación Que tú mismo vas a llevar paso a paso Modificaciones Y que le vamos a ir haciendo a la moto Ahorita vamos a empezar, ¿por qué? Pues ahorita, pues ya ves que le vas a hacer arreglos estéticos también, ¿no? Ajá Que después le vamos a cambiar el asiento, manual y esas cosas, ¿no? Pero ahorita vamos a iniciar con algo eléctrico Aquí en la tienda Vamos a empezar con un CDI Racing Sí Este, de nueve mapas Con veinte grados de avance Este, y ahorita como vayamos instalando Podemos explicar el proceso de instalación Y luego, cómo trabajan los niveles Así es Para que sepan Es algo muy sencillo Porque esta moto es corriente alterna Y que le vamos a poner esa alterna No hay que No hay que andar poniendo el cable positivo Porque también vendo directos, ¿no? Sí Entonces, es más sencillo Mucha gente me dice, no sé Entonces, pues hay que vender Hay que ponerle ese que es más fácil Así es Y la ventaja, pues como dices tú Nueve mapas Nueve formas de correrla Así es De moverla Auto atraso Y adelante Atrasamos la chispa Ajá Este Para que haya la explosión Antes que usted llegue arriba Ahí vamos a aplicar ahorita todo esto Sale, vale Pues iniciamos plebes Vamos a empezar aquí Le vamos a ayudar a mi topa El de Racing Aquí Sinaloa está Lleva de la meta en mano Vamos a encorrer con la llave 10 Un tornillo que está aquí Debajo del asiento A nivel de A nivel de De Guadalajara Sí, y vamos a quitarle Los dos tornillos que tiene Dado 10 El asiento, ¿no? Para poder trabajar a gusto Vamos a quitarle el asiento Y de ahí quitamos el tanque El tornillo del tanque Ya me ha ganado Y aquí tú no es Lo que vamos a casar 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 Aquí quitamos el asiento El asiento sale Y facilito ya Ajá Sacamos Aquí sale el asiento De hecho vamos a cambiar también Esto viene después Vamos a colocarla acá Todo new Es nueve No, no Me digo que está nueve ¿Y puede estar nuevo? Todo nuevo Todo de paquete Y como hemos dicho Se va a hacer una moto nueva Para que vean Que no pasa nada Tienen dudas De Reicy cuando preguntan ¿Cómo van a meter eso ahí? Si van a dañar el motor ¿Cuánto tiempo Le va a durar el motor? No, es que no saben Muchas personas No saben Y se respetan Pero hablan sin saber Nosotros igual Hemos modificado motores Y hemos ido Y venido a Mazatlán Un chingo de veces Y a todo lo que da Al tope Las motos Como si nada Lo que pasa Es que hay que hacer Un trabajo bien hecho Eso es todo Porque hay muchas carteras Y alteran La neta Que Ya cada quien Pero Hay un buen armado Y Considerando lo que Le estás moviendo El motor no tiene Por qué Hace ningún problema Así es Ni calibreito todo No hay problema Como el buen cirujano Como el buen cirujano Aquí está la llave Aquí está la llave De 10 Con que posigues Ahora vamos a quitar el tanque Este Chequele Revisele Mandando un saludo Por aquí A mi cuñado El Chinola Hasta Los Ángeles California Ahí estamos Canico Echele ganas Por acá Le esperamos Bendiciones Si Dios quiere Seguimos aquí Con el tanque Ya lo que me voy Aquí es de racing Tiene su técnica Porque Un pará Que bote un broche Y es que Hay una Hay uno que trae Un tornillo Así pues Pero esta Es la más moderna Si Es como si fuera un soporte Pero plástico Un soporte El soporte va dentro El tanque ¿Ves? Y ya no ocupa tornillo Te lo vamos a meter Y entre aquí El soporte Es un soporte Como la transmisión De los carros Pero en este caso Es la moto Y hay que desconecter Cerrar la llave La gasolina Y conectar esto Oye La tanque Hasta que dijimos Oye Está lleno el tanque ¿Lo llenaron? Le dije La pica Yo quería que le hiciera Para que tú Atallaras Y el hermano empezó ¿Cuánto vas? 160 No Le dije Se llena con 160 No sabe Con cuánto se llena Esta moto 150 Se llena con 170 160 pesos Aquí Culiacán Con otra parte Puedo hacer Si No Aquí procedemos ¿Cuál es el cdi? Este es el cdi Este es el cdi Que vamos a poner De nueve mapas Ajá Este es un cdi alterno Esta moto es alterna La energía alterna Si Explícale Va y viene Este Las corrientes Por el O sea El negativo Y el positivo Van y vienen Por el mismo cable Así trabajan Ya el positivo La corriente directa Pues ya trabaja Directo al positivo Esta es la bobina original Ahí está Está impecable La moto Está completamente nueva Ahorita la vamos a Meter mano aquí Vamos a traer el cdi Vamos a poner un saludón Por ahí A mi primo El panadero De los ángeles Ahí está Un saludo Para Joel Fernando Rivera Francisco Octavio Que da un saludón De parte de De 19 Están Hasta Guanatos Un saludo Para toda la raza De Guanatos De San Miguel De Allende Ahí estamos Pleones Un saludo Para Brian De La Reforma A Marclovin Foggers Alfredo El Potero Que saludos Y Jesús Raúl Ahí estamos Pleones Para toda esa raza Que nos piden saludos Ahí estamos Al 5 De la reforma De la moto Se le vaya haciendo El proceso Así como va Poco a poquito Bueno Vamos a continuar Por aquí El producto nuevo Totalmente nuevecito Bienvenido Es de Racing Es el cdi Nueve mapas A ver Sácalo Vamos a sacarlo Este es el que vamos a utilizar ¿Verdad? Como dijo usted ¿Este corriente continua? Este es corriente No Este alterna Alterna Porque ahí viene Por el eje vocable Así es El de nueve mapas De hecho les pongo así Para que no se equivoquen Y lo vayan a quemar Correcto Correcto Hay muchos que Se equivocan Y se quema instantáneamente Se quema No, no Se daña Sí Todas las piezas eléctricas Son bien ganijas Un corriente directo Lo puedes poner A una alterna Y no se quema Y no se quema Bien caliente Se quema Se quema No pues ahorita Vamos a ver Que rollo Ahorita lo vamos a instalar Va a quedar todo originalito Y metidito en la moto Piezas Racing Aquí con mi amigo Es de Racing Culiacán Ya se saben los teléfonos 6674281364 Así es Bueno chavales Este es el diagrama De la curva original Y de lo que puede ser Paso a paso Aquí están los puntos Cada uno como son Aquí Vas a cambiarlo Al 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Y es lo que va a dar Este cada vez que me lo compren Yo le mando el diagrama Empieza la curva Pues son 20 grados de avance Son 20 grados Aquí iniciamos Que es lo que hace La chispa Se adelanta a 20 grados Para que Muchas veces Cuando el pistón llega arriba Y alcanza O sea Llega arriba Y ya empieza a querer bajar Sí Entra la chispa Ajá La explosión se hace Pero no se genera Como debe Pues no Para dentro Entra no se de ahí Para cuando llegue el pistón arriba Antes de que llegue el pistón arriba O sea A 20 grados antes Hace la explosión Así es No pues adelante Está en sus manos El aparato ese Y Diga, diga Algo más Y aquí Pues bueno Ya empiezas Aquí puedes atrasar Y adelantar Es el número 1, 2, 3, 4, 5 Aquí vienen los grados O sea Tú te vas a dar cuenta Para qué sirve Cada número Generalmente En el número 4 Es el que está más visible Ajá Es donde les gusta la plebada Para los 400 metros Ajá Y para carrera Pues aquí la moto despega A lo lejos Pues no Sí En cuanto a ya que Revolución agarraviada Es donde despega El avance Sí, ahí se ve lo que va subiendo Entonces aquí Cuando le pones el 4 o el 3 Despega antes O sea Para los 400 metros Pero en altas Tira a perder Tira a perder Ajá Entonces un TDI No puede hacer todo al mismo tiempo Sí Entonces Es cuando tú tienes la chance De moverle pues Así es donde tienes Ya le mueves Si lo quieres correr Dale para correr Yo de fácil Así le digo al cliente Va a jugar rancones Pon en el 4 o en el 5 Sí Pues en este Sí, porque ya vi el de rama Ahí está el de rama Ahí te va a dejar Vas a correr en carretera Pues pon lo que En el último Lo que te va a dar Exactamente Ajá Para que ya despegue después O sea El de rama no te miente Eso es lo que ya está comprobado O sea Es como los carros Cuando los suben al dino Porque yo los subo al dino Inclusive vamos a ver Oye Vamos a ver ese rollo Tengo un camarada Que tiene el dinamómetro pues Pero es para carros Ajá Pero no se que rollo Si se puede subir la moto O ver como está el chavo ahí Si se puede Se pueden amarrar ahí Ver que rollo con él ahí Y hacerle todo ese rollo Sí, estaría bien Porque ya sabemos El caballo El cilindraje Y la moto Pues en este caso Sí, así es Es cilindraje Y caballo de fuerza Porque es de agencia Pues entonces ya sabemos Lo que se puede llegar Lo que tiene en el dinamómetro Pues acuérdate Que lo van a hacer Los caballos en la llanta Ajá A motor Digo A llanta pues A llanta Esta yo creo que va a dar En la llanta Sí, esa llanta Esa llanta Esa llanta Sí, entonces Algunos siete de edad Porque un amigo mío De un RT Sí Hizo la prueba Y le marcó diez en la llanta En la llanta Y la RT te marca Que tiene dieciséis Sí, a motor En el de Itálica, ¿no? Sí Pero pues la ventaja Es que se manejan dos cosas Se maneja a motor Y a la llanta A la llanta Así es Vamos a despolectar El original Aquí está el original Nuevecito, mira Aquí está el candado Lo quitamos Ahí salió Y está el otro Ahorita nada más Para encender la moto Pero vamos a Ahorita vamos a ver Cómo lo colocamos Porque obviamente Este está muy grande Exactamente Ya no va a quedar donde mismo Sí es Hay que ver que el tanque No es todo Vamos por la llave Andele pues Este de I, ¿no? El racing Y aquí está el original Ajá Con mucha diferencia Así es Circuitos Entonces Vamos a abrir la llave Ahí la abrimos Vamos a apagar las luces ¿No? Lo está en cambio Lo ponen en cero Y ahí pues no hay Sí Ningún mapa, ¿no? Ahí cambiamos la primera curva La segunda La tercera La cuarta es para rincones Ahí está el pequeño A ver Ahí, ahí es especial para rincones Como vimos allá en la gráfica En la SZ Ya no tenemos calado Mira Aquí Ahorita el de la moto Quedó en el número 4 Y aquí es el tercer número 4 Estamos viendo que la curva más ponteada La que se ve más blanca Es la número 4 Es para rincones Cuarto de milla Así es Y si la dejamos ahí Y la cargamos Ya más kilometraje Se va a ir bajando la puntuación Así es Porque estamos usando una Para correr cuarto de milla Si corre más de 400 metros No nos contiene Porque va a perder la fuerza en alta Así es Va a perder la fuerza en alta O sea, si vas a correr a 2 kilómetros La carrera Como hay clientes de Juan A un kilómetro o dos Sí Hay que poner el último número Así es Para que se pegue en alta revolución Entonces para eso es el CDI Así es Ahí estamos manejando el 4 Una moto CDI Todavía tiene su móvil original Que sigue después de eso Así es Ya pues ahí Pero cada quien lo va a quedar a su gusto A usted le guste Así es A usted le guste el 5, 6, 7 Usted le va a probar Ahí es una carrera y carretera Así es Oye, te voy a hacer un comentario En los carros Así como está este Sí En los carros yo manejo En el Mustang Un pedal control Pedal box Ese pedal box También tiene 30 y tantas formas de correrlo Ok Entonces este es el modo eco Modo sport Digo el modo Modo eco primero Sí Económico Modo ciudad Modo sport 1 y sport 2 Pero cada uno tiene 6 formas Para correrlo para enfrente Y 6 para atrás Quitarle y ponerle Entonces fíjate Ahí es lo mismo Porque los Mustang En este caso Pues también requieren Estos carros El sistema de aceleración Lo tienen retardado Entonces nosotros Con ese aparato Hacemos que tengan Un despegue perfecto Rápido Y en la moto El CDI Vamos a correr con Ahí está el CDI Como quedamos ahorita Se va a dejar el número 4 Porque va a ser tan mejor Pero nosotros vamos a explicarle bien A los clientes Como está Para que ellas Muchos preguntan Este es un CDI De 9 mapas Son 9 posiciones de correr Pero tenemos un diorama Muy bien explicado aquí Por nuestro amigo Eder Racing Que con este diorama Que está aquí El más punteado El número 4 Es para 400 metros Pero si ustedes corren Más de un kilómetro O 600 metros Ya no les va a servir Tienen que cambiarle A otra posición ¿Por qué? Porque ya Él te está diciendo Ahí En el diorama El uso de recorrido Así es Anteriormente Yo traía otro CDI Como el que está allá Mira Si Si se ve allá Aquella marca Ahí se ve Es el V5 Ajá Ese es para rancones Si Pero ya optaste Por este más Lo que pasa Es que aquí Él es para una sola Si para una sola Entonces En vez de quitar y poner Ándale A ese se da cuenta Que voy a jugar a rancones Pongo el V5 Voy a jugar Carreras de circuito Pues compro el V3 Entonces aquí Lo que hacemos Es que tenemos Todo en uno Pues no Es todo en uno Así ya Vas a jugar a rancones Pones el V4 O el V5 Vas a jugar carreras De más de un kilómetro Dos Pones el V8 O el V9 Bueno Eder Racing Mucha gente De nuestros clientes Tuyos Pues tus clientes Nos están preguntando Que demos el precio En este caso Nos están preguntando ahorita ¿Qué precio tiene el CDI? Al público Más envío Ok Este CDI Precio público Envío a todo el país En México 1200 con envío Ya con envío A donde se tenga que enviar Obviamente si es una zona extendida Este Que el cliente nos Nos diga primero antes Porque hay veces Que es un pueblo Y la paquetería No llega para allá O llegan Pero nos cobran Que la gasolina Que la zona extendida Entonces Pero a una ciudad Cualquier código Por estar en México 1200 con envío Pues ya escucharon Plobones 1200 con envío A cualquier ciudad Ya si es una ranchería Muy alejada Pues a veces Si sube poquito más El envío Pero es mínimo O sea es mínimo Y cuando mucho 100 pesos más Entonces así Le vamos a estar haciendo Ahorita Plobada Vamos a estar haciendo Esto en la moto De Sinaloa Racing Vamos a estar modificando Parte por parte Aquí con nuestro amigo El de Racing Y vamos a tratar De darles un precio Ahí a ustedes Que ustedes sean accesibles Más que nada Dejarlo accesible Que les llegue el producto Porque aquí Se respeta mucho Que cosa Que tienen confianza en uno Y la confianza se demuestra Hay que valorarla Y respetarla No ya saben Nuestros clientes Gracias a todos ellos Los agradezco mucho Que confían en mi Hay veces que ni cuenta Me doy Ya tengo los depósitos Ahí en el teléfono Así es Me llegan En la mañana Lo agarramos Y ya están los depósitos listos Ni cuenta Me doy Oye Para que me envíes esto Ya los clientes Ya saben Cómo Ya se lo saben Y en el Facebook De nuestra página Pues ahí tienen las opiniones Todas las opiniones Son positivas Y hay opiniones De otros países Donde hemos enviado Bueno raza Ahí estamos Al círculo Ustedes Finalizamos el video Con el CDI Recuerden Aquí estaba con mi amigo Eter Racing Culiacán Síganos En todas sus redes sociales En el Facebook Y síganos También en el canal De YouTube Para que ahí vean También lo que él sube Sobre otras modificaciones Y ahí los dejamos A todos Si ahora están Recuerden dejar Sus comentarios Activar la campanita Y dejar su like Tanto a mí Como a él Ya quedamos Que el CDI Dimos el precio Para que los que quieren saber También les explicamos Cómo funciona Ahí estamos Al cien De la campanita 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 Gracias por ver el video.